hola amigos bienvenidos al canal soy walter arce 7 y bueno hoy vamos a ver mira vamos a ver esto vamos a entrar en internet el autobús festival vale voy a explicar cómo yo ya lo tengo yo ya lo compré y voy a explicar cómo se solicita vale el autobús festival abrimos el móvil buscamos pegasus a ver que me equivoqué buscamos pegasus buscamos pegasus y me parece que está al final del todo vale está de último vale entonces sería autobús del festival viejo cósmico y ya lo tenemos vamos a cogerlo pues aquí lo tienes vale amigos el autobús festival vamos a montarnos vamos a ver no 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 bueno para encender y apagar la luz le damos L3 vale, ahí está encendido y a mi me gusta cerrar esta calle y lo dejo siempre aquí para que la gente que no tenga dinero como entrar pues puedan disfrutar de de la fiesta afuera también vale amigos, el autobús festival ya lo tenemos se puede solicitar fácilmente y bueno espero que les haya gustado este video manita arriba dejar un comentario y los que no estén suscritos por favor se suscriben que sería de buen apoyo soy WalterArce7 y nos vemos en la próxima entrega amigos chao, bye bye y ae y ae y ae y ae y ae ¡Suscríbete al canal!